Yo no tengo soledad por Gabriel de Mistral. Es la noche de Zamparo, de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo de Zamparo, si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo de Zamparo, y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad.